¿Qué onda amigos? Pues ya vamos a una nueva aventura este de 2024 y vamos a empezar con el pie derecho, vamos a recoger un Vegeta SH Figu Arts, acompáñenme a esta aventura. La gente ya se armó la machaca y ya vamos a revisar esta pieza, acompáñenme, vamos a empezar el 2024 con este Vegeta Tava. Ahí está amigos, ¿cómo ven? ¿Cómo ven? ¿Qué tal amigos? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Bienvenidos a este 2024. Ya comenzamos con tal actitud y es un gusto estar aquí nuevamente con ustedes y antes que nada, perdón, espero hayan pasado unas fiestas increíbles en compañía de todos sus seres queridos. Yo quiero decirles que muchas bendiciones, mucha salud, mucho dinero, mucho trabajo, mucho amor, quiéranse, respétense y pues vamos para adelante. Un año nuevo empieza y ahora sí que vamos a seguir aquí con ustedes. Pues bueno, muchas gracias amigos por estar aquí, quisiera decir tantas cosas que no me daría el tiempo, ¿vale? Bueno, ya trajimos a Vegeta, no se olviden suscribirse, ya trajimos a Vegeta de SH Figu Arts, vean nada más, aquí está. Recuerden que en estas figuras hay mucha copia, mucho que yo, mucho bootleg amigos, tengan cuidado si van a pagar, que sea pues ahora sí que lo justo, que sea si es un bootleg, paguen lo justo, realmente son muy baratos. Esta pieza pues salió realmente un precio, yo diría que justo, ay ya se cayó la lámpara, hijos de eso. Fallas técnicas amigos, fallas técnicas, ok. Y bueno amigos, pues ya lo tenemos aquí, ¿vale? Tenemos el SH Figu Arts de Vegeta y vamos a checar rápidamente la caja. Aquí podemos ver esta imagen increíble de este Vegeta, de la película. Aquí podemos ver que trae estas dos cambios de cabezas, tenemos la figura aquí. Vean aquí, estas imágenes de la pieza. Vean, aquí tenemos más imágenes de esta pieza, que realmente en articulación se ve increíble. Les repito, como tal, esta vendría siendo mi SH Figu Arts número 2. Tenía un Goku, pero pues me deshice de él para conseguir otras piezas. La verdad no lo iba a abrir hasta este día, pero ayer dije no, es momento de abrirlo. Hay que disfrutar de esta pieza, manipularla para que el video pueda salir increíble. Ahí tenemos este instructivo de Vegeta, de cómo cambiarle la chiluca, nada más. Una caja muy sencilla amigos, vean nada más, ahí la tenemos. Ahí dice Tamashinachos, pero bueno, vean, aquí está esta pieza. Mis panas, vean nada más, o sea. Creo que SH Figu Arts hace buenas piecitas. La verdad, este Vegeta me gusta mucho. Y pues ya vamos a darle gran, amigos. Vean rápidamente, vean nada más esta pieza. Guau, guau, guau. Ahí está, ahí está, ahí está, jajaja. Vean, ahí se la pueden apreciar mejor. Vamos a hacerle el acercamiento para ver ese rostro. Ese esculpido, vean nada más, vean. Está bonito. Esta pieza, por ahí estaba viendo algunos videitos de que, de que se quejan, se quejan de que no. Es, es una versión muy sencilla. Es una versión que no se parece mucho al Vegeta original. Que las caras están muy gachas. Que, que es muy sencillo. Sí, puede ser. Realmente creo que hay mejores piezas de Vegeta, de SH Figu Arts. Vi unas imágenes. Creo que sí. Pero, güey. Pues si tienes un Vegeta. Pues, ¿pa' qué te compras este, no? ¿No? Yo creo que este es más bien. Este Vegeta es para los que quieren, los que pueden. Y los que no tienen un Vegeta, creo que, pues como yo, creo que viene bien. La verdad, yo no tenía un Vegeta. Bueno, sí, por ahí también conseguí uno. Ahorita se los voy a enseñar. Lo que conseguí uno de Dragon Stars. Yo creo que la calidad, precio, vamos a hablar de Dragon Stars. Te están vendiendo una figura en 500, 700 pesos. Cuando en realidad creo que esta pieza vale casi lo mismo. Vean. Vean el esculpido que es en sillón. Vean ahí los piecitos. Es en sillón. Pero creo que goza de la calidad que hace Figu Arts. Realmente la pieza me gustó mucho. En general, no es mala la pieza. Si tú no tienes un Vegeta en tu colección y tienes la opción de comprar este y no tienes, ahora sí que para invertirle mucho, pues yo creo que esta es una buena opción, la verdad. No pasa, creo, de los mil pesos mexicanos y la verdad esta es una buena opción. Vamos a ponerlo por aquí. Vamos a revisar el primer rostro. Este rostro que viene ahí con esa, esa mueca que por ahí se quejaban que nada, que está chimuelo, que no sé qué, que... Pues yo no lo veo que esté chimuelo. Vean, ahí está. Vean, se ve, se ve. Está padre, esta, esta carita me gusta. Todas las caras me gustaron, la verdad todas me gustaron. Esta es la que me gusta más porque ahí se ve el poder. Como que está gritando. Ahorita vamos a hacerle el cambio. Y tenemos este otro rostro. Que está aquí. Estos tres rostros y los cambios de manos, va. Vamos a cambiarle los rostros para ir poniendo nuestro Vegeta con las diferentes expresiones con las que cuenta. Vean, ahí está. Así como que va a ser, este, así una pose de pelea. Vean, cómo se ve. Se ve, se ve muy padre. Vamos a ponerle esta otra. Esta también, esta viene más, más seriesón. Esta es la que viene ahí, seriesón. Vean, se ve increíble. La verdad está muy bonito este Vegeta. Y esta es la del Vegeta. Esta, este, que dicen que es chimuelo. Vean. Ahí está, amigos. Vamos a alejarla. La cámara. Para que podamos apreciarlo completamente. El Vegeta. Vean, nada más. Está, está muy padre, amigos. Está genial, va. Vamos a ponerle esta que grita, que me gusta mucho. Y vamos a checar las articulaciones rápidamente, amigos. Para no hacer este video muy largo. Ahí está, vean. Ahí está. Vamos a ver que la tatema puede girarla así. Vean. Ahí no embonó muy bien la cara de este Vegeta. Ahí está. Ahí está, vean. Puede mover así la tatema. Puede mover los brazos así, 360. Los puede levantar. Vean, ahí. Hasta donde los levanta. Ahí está, amigos. Tiene también esta articulación de aquí, que hace que gire. Aquí, y tiene doble articulación en lo que viene siendo el codo. Y tiene aquí también esa articulación de mariposa. Vean. Que hace que puedas ahí juntar los brazos así. Tiene articulación aquí también en esta parte del cuello. Que ahí sí se ve rara porque queda la separación. Tiene articulación aquí en la, en esta parte del tórax. Que por la misma, por lo mismo, este no, no hace que gire mucho el mismo esculpido. Vean aquí. Gira totalmente. Vean. Y la articulación así como de tanga que trae. Vean. Ahí no es muy buena esta parte así de abrir las piernas. Pero en la parte de adelante, puede lanzar la patada así. Gira la rodilla así. Y aquí tiene movimiento en lo que es el tobillo y esta parte de enfrente, amigos. ¿Qué les parece? Si me, se me pasó alguna articulación, pues lo siento. Pero ahí está, amigos. Básicamente es eso. Vamos a cambiarle las manos. Aquí tenemos esta manita. Aquí ya tenemos esta. Esta manopla que hace así. Yo soy el príncipe de los Saiyajin, Kakaroto. No puedes vencerme, Kakaroto. Vean, amigos. Ahí está. Tiene ahí este cambio de manos. Así. Vean cómo se ve. Yo, Kakaroto. Yo. Yo no puede ser. Yo no puedo ser. Ahí está, amigos. Está muy bonito. Muy, muy, muy bonito, amigos. Una pieza increíble. Que realmente ustedes no pueden dejar de pasar. Si es que no tienen un Vegeta. Eso es muy bueno. Dicen por ahí que es el Vegeta más sencillo. Puede ser, puede ser, puede ser. Ahora les voy a mostrar uno más sencillo para que se den cuenta. Una comparación de un Dragon Star. Vean. Ahí está con las manos así como para hacer un poder. Así. Así. Vean. Vean. Lo paran ahí. Ahorita, amigos. Les voy a enseñar. Vean. Y por ahí tengo algunos accesorios que le pueden ayudar a este Vegeta. Que me encontré por ahí en la chachara. Ahorita. Vean. Ahorita. Ahorita se los muestro. Deja que se pare este Vegeta. Aquí. Vean. Aguantenme. Aguantenme. Aquí están. Tenemos el efecto aquí de Super Saiyajin. Vean. Y tenemos el efecto aquí de la explosión que está lanzando. Vean. Vean. Toma. Toma, maldito insecto. Toma. Ahí está. Vean. Ya nos desviamos un poquito, amigos. Pero miren. Les voy a hacer una pequeña comparación de lo que viene siendo un Dragon Star. Vean. Este aquí no tiene su piecito. Vean nada más. O sea, si quieres algo sencillo, esto. Pero lo que te cuesta esto, te puedes comprar algo así. Y lo pones un poco más. Y ya. La única diferencia yo creo que es que está un poco más alto el de Dragon Stars. Pero pues si le quitas la cabeza y se lo pones este, ya tienes un Vegeta completo, amigos. ¿Qué les parece? Ahí está, amigos. El análisis de este Vegeta. En mi opinión, la verdad, no es una mala pieza. Al contrario, está muy chida. Consígansela, amigos. Si quieren. La verdad es que vale la pena un SH Figure Arts, amigos. ¿Vale? Ahí está, amigos. Pues, ¿qué les parece? Platíquenme. Déjenme ahí algún comentario. ¿Qué les pareció esta reseña? ¿Les sirve? ¿No les sirve? O si no, pónganle ahí que está muy fea la reseña. Pero yo ya les puse ahí básicamente lo que se puede encontrar con esta pieza. Digo, le quieren quitar la cabeza y le pueden poner esta así. Sí. Tengan mucho cuidado porque estas bolitas se salen. ¡Cacaroto! ¡Cacaroto! Y ya. Vean. Si no le ponen bien, la manita se chispa. Vean. Bueno, amigos. Esta fue una reseña ahí rapidona de este Vegeta SH Figure Arts. Espero les haya gustado y sea de su agrado. Yo me despido para que pueda yo hacer mis cosas. No es cierto, amigos. Vamos a ir a ver si conseguimos algunas figuras en un momento. ¿Vale, amigos? Les voy a dejar ahí algunas tomas de este Vegeta. Nada más, amigos. Vean. Se ve increíble este Vegeta. La manita. Arrménselo. Arrménselo. Sí pueden, ¿eh? Sí pueden, ¿no? Muchos ahí dicen que no. Que no, que no es el mejor Vegeta. Yo digo tal vez no, pero un monito más a la colección. No está mal. Bueno, amigos. Nos despedimos. Hasta la próxima. Chau. 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 Chau.